Hola, hoy vamos a ver un problema de equilibrio químico, concretamente de junio de 2018. En un recipiente de 3 litros se introducen 29,9 gramos de pentacloruro de antimonio y se calienta hasta 182 grados, alcanzándose un equilibrio homogéneo. El pentacloruro de antimonio gaseoso se descompone o se disocia entre cloruro de antimonio y cloro. Es un equilibrio homogéneo donde todas las especies que intervienen están en estado gaseoso. Sabiendo que la presión total fue de 1,54 atmósferas, calcular la constante K-C y la constante K-P. La clave de este problema es entender la presión total del dato de 1,54 atmósferas. Cuando se alcanza el equilibrio, la concentración de cada una de las especies químicas que interviene permanece constante. La presión que va a detectar el manómetro se debe a la suma de todos los moles de las especies químicas que se usan presentes en ese equilibrio. Esa va a ser la clave del problema. Vamos a pasar ahora a resolverlo. El equilibrio se va a alcanzar cuando las concentraciones de reactivos y productos permanecen contactos en el tiempo. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser calcular la masa molecular del pentacloruro de antimonio. La masa molecular la calcularemos sumando las masas atómicas de los distintos átomos que forman parte de ese compuesto. La masa atómica del antimonio más 5 veces la masa atómica del cloro. Ya tendremos la masa molecular o la masa molar del pentacloruro de antimonio. Por otro lado, vamos a colocar los datos, el volumen son 3 litros, la temperatura está expresada en grados centígrados, y por tanto, para hacer los cálculos, la debemos pasar a grados kelvin, perdón, no, grados kelvin, grados kelvin es un error, no hay que decir nunca grados kelvin. Calculamos ahora el número de moles iniciales que vamos a tener de pentacloruro de antimonio. Para ello dividimos la masa de la sustancia inicial que se pone en la cámara de reacción entre la masa molar. Y obtendremos el número de moles iniciales, 0,1 mol inicial de pentacloruro de antimonio. La constante de equilibrio para esta reacción química sería el producto de la concentración de tricloruro de antimonio en el equilibrio, por el cloro, concentración de cloro en el equilibrio, dividido de la concentración de pentacloruro de antimonio en el equilibrio. Bien, todas estas sustancias se encuentran encerradas en un recipiente cerrado con un volumen de 3 litros a una presión de 1,54 atmósferas y a una temperatura de 455 B. La presión que marca el manómetro será consecuencia de todas las especies químicas que hay presentes en el equilibrio, es decir, del número total de moles de sustancias químicas. El número total de moles va a ser la suma de los moles de pentacloruro de antimonio, más los moles de cloro, más los moles de ticloruro de antimonio, una vez alcanzado el equilibrio. Nuestro objetivo será calcular el número total de moles. Para calcular el número total de moles en el equilibrio, utilizamos una tabla donde tendremos en cuenta los moles que hay al inicio, antes de empezar la reacción, 0,1 mol de pentacloruro de antimonio y 0 de cloro y tricloruro de antimonio. Veremos los moles que aparecen y desaparecen según las técnicas de la reacción, desaparecen X moles de pentacloruro y por cada X moles que desaparecen, aparecen X de cloro y X moles de tricloruro de antimonio. Por tanto, en el equilibrio tendremos 0,1 menos X moles de pentacloruro, X moles de cloro y X moles de tricloruro. La suma total de moles, si sumamos esas cantidades, sería igual a 0,1 más X. Esa cantidad de moles son los responsables de la presión total que hay en la recipiente. A través de la ecuación general de los gases, sustituyendo los valores conocidos, podríamos calcular la incógnita X que es realmente la cantidad de moles, o bien que aparecen si hacemos referencia al cloro o tricloruro de aluminio, o bien que desaparecen si hacemos referencia al pentacloruro de antimonio. El resultado sería 0,024 moles. Esto nos permitirá calcular la cantidad de moles de todas las especies químicas gaseosas presentes en el equilibrio. Aclarar que desaparece X y aparece X y X por la esterometría 1, 1, 1. Por cada mol que desaparece de pentacloruro de antimonio, aparece 1 mol de tricloruro de antimonio y más 1 mol de cloro. Una vez que tengamos calculados los moles de cada una de las especies químicas presentes en el equilibrio, para calcular la K sub C necesito saber la concentración. Para ello debemos dividir el número de moles entre el volumen de recipientes que los contiene, que son 3 litros. Con lo cual puedo determinar la concentración de cada una de las especies químicas. A partir de ahí puedo calcular ya directamente K sub C sustituyendo los valores numéricos en cada una de sus respectivas concentraciones de las especies químicas. Sustituimos y obtenemos el valor de K sub C referida al constante de equilibrio, referida a las concentraciones que tiene un valor total de 2,56 por 10 elevado a menos 2. Pasamos al apartado B. Para el apartado B tengo que calcular K sub P. Sabiendo el valor del volumen, la temperatura y el valor de K sub C calculado en el apartado anterior, la relación entre K sub P y K sub C viene dada por la ecuación K sub P igual a K sub C por RT, variación de número de moles. La variación de número de moles es la diferencia de moles gaseosos entre los productos y los reactivos. Tomaremos como referencia los coeficientes estericométricos. Por tanto, un mol de cloro más un mol de tricloruro de antimorio menos un mol de pentacloruro nos daría una variación de un mol gaseoso en esta reacción química. Ya podemos sustituir directamente la ecuación. El exponente sería 1 y de esta forma obtenemos el valor de K sub P. El valor de K sub P vendría como 0,025 y con esto queda acabado el problema.